Sin nada que hacer Ayer le puse a cantarle a una chica del ayer Recordando todo nuestro pasado Y lo que pudimos ser Cuando éramos muy felices, que trompaje Y como de que no piense en ti Si eres tan bella Y como de que no piense en ti Si eres mi estrella Y no pasa ni un segundo Que no piense en ti Seré alucinado Por ti mi amor Y es del estilo Cuatro veinte No sé lo que pasó Porque fui yo quien terminó Si andaba tomado Me arrepiento corazón Pero dime que hago yo Si andaba viajado Y todo lo que yo te dije No fue mi intención Y como de que no piense en ti Si eres tan bella Y como de que no piense en ti Si eres mi estrella Y no pasa ni un segundo Que no piense en ti Y no pasa ni un segundo Que no piense en ti Seré alucinado Gracias por ver el video.